¿Qué es la actividad que el próximo presidente de la República ha programado? El próximo presidente de la República, Luis Abinader, y ese es el motivo por el cual hoy estamos reunidos aquí en el Multiuso de Villarriba. El próximo presidente de la República, Luis Abinader, y ese es el motivo por el próximo presidente de la República. La gente está respondiendo, le están preguntando a Luis y están saliendo satisfechos con lo que Luis está prometiendo, con lo que Luis puede hacer, porque dice cómo lo va a hacer y de dónde lo va a hacer, y eso es lo más importante. Este ha sido un evento que marca el principio de lo que es la victoria de esta precandidatura de nuestro candidato Luis Abinader, por la propuesta que tiene para enmendar todo el desastre que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro país por más de 20 años, en el gobierno. Villarriba y la República Dominicana va a cambiar. Nosotros vamos aquí en Villarriba a apoyar a los productores, especialmente al sector arrocero y a todos los productores agrícolos. Vamos a hacer la transformación que necesita el sector ganadero para hacerlo mucho más eficiente y para que pueda producir también toda la leche que se consume en nuestro país. Nosotros vamos a ser el presidente de la producción nacional para crear los empleos en estos lugares, en estas zonas, para que no dejar y continuar que se vayan los habitantes de las zonas rurales hacia las grandes ciudades, porque no hay oportunidades de trabajo en nuestro país. Nosotros hemos dicho que estamos en contra del intento solamente de hacerlo y que sería gravísimo para el país. Lo hemos dicho en cantidad, en múltiples oportunidades. ¿Y la selección de Paraguay con qué por ciento ganaría usted la presidencia? Nosotros hoy ganamos con aproximadamente un 57%, no importa el candidato que vaya del PLD, porque lo que viene en las próximas elecciones es un tsunami por el cambio. Un tsunami por el cambio a todos los niveles, para que este país tenga seguridad en las calles, oportunidades de trabajo, para que tengan una salud y una educación digna y para que en el gobierno exista un gobierno eficiente, transparente y honesto al servicio de los mejores intereses del país.